El tráfico en la carretera norte, una zona bastante sensible por el alto tráfico vehicular sumado al apuro de muchos ciudadanos por realizar sus diligencias a pocas horas del anunciado paro nacional. Jocelyn Rojas desde Control de Estudio nos tiene todos los detalles. Adelante Jocelyn, muy buenas tardes. Buenas tardes a Minta Ramírez, muy buenas tardes a nuestros televidentes. Y es que desde las 6 de la mañana de este miércoles el tráfico en la carretera norte colapsó. El tramo de carretera que comprende de los semáforos del Arrovello hacia los semáforos del Dancing era un caos completamente. Los conductores circulaban sin respetar las señales de tránsito. Las largas filas eran notorias. Vamos a adelantar algunas imágenes para que puedan observar ustedes el momento cuando los conductores de los vehículos se peleaban por pasar de primero. Cabe destacar de que también el transporte urbano se vio afectado. Son muy pocas las unidades que andan circulando. Iban llenas. La gente en ese sector logramos observar que preferían caminar algunos y otros iban a bordo de los buses pero los buses iban llenos y el tránsito era pues muy lento. Los conductores, ese tramo de carretera es el que lleva hacia lo que es la subasta ahí pueden observar vehículos pues de carga pesada también se vieron pues bastante afectados. Algunos conductores nos manifestaban que tardaban casi hasta dos horas para llegar en el lapso de tiempo que comprende del arrobelo hacia los semáforos del dancing. Pero vamos a ubicar algunas declaraciones de vendedores que están ahí apostados por los semáforos del dancing quienes aseguran de que es la primera vez que observaron esta situación. Vamos a ubicar ahí parte de las declaraciones. No están respetando nada, están pasando de viaje a todos nos miran que ahí pasan miran aquellos como pasan pasan rápido y miren la gran filota que está a aquel lado es que parece que la gente está sofocada buscando el viaje para su casa para sus lugares y parece que quitaron los tranques solo por hoy porque estoy viendo demasiada afluencia de vehículos camiones, carros, de todo están pasando. Pero es la primera vez que usted nota esto. Hasta ahorita sí desde hace dos meses hasta ahora se mira esta gran fila Sí, como la gente no sale, la gente pero como están viendo la necesidad porque hay que tienen que buscar sus cosas pues la comida, el diésel, la gasolina yo ahora que venía me era una gasolinera ya cerrada ahí por la subasta ¿Cuál es su nombre, caballero? Eduardo Martínez Muchas gracias. Eran declaraciones de uno de los vendedores que se mantiene pues apostado ahí en los semáforos del dancing Sí, mucho, muchísimo ¿Cuánto tiempo? Tres horas Bueno, eran declaraciones también de los conductores que circulaban y que manifestaban que dilataron hasta dos horas para poder llegar a esos semáforos Lo que nos manifestaban los vendedores también es que llegaron algunos miembros de la Policía Nacional de Tránsito sin embargo solo estuvieron unos minutos y luego se retiraron de lugar La noticia del paro nacional programado para este jueves ha permitido que los nicaragüenses se desborden por toda Managua creando esta situación de caos en el tráfico de la capital Recordemos que la carretera norte es una de las más concurridas por miles de capitalinos a diario Esta información la estaremos ampliando en nuestra edición Estela Regresamos Daniela Obando Estrella